Sin ti, yo no puedo vivir Sin ti, ay, me voy a morir Porque me he entregado a ti Y tú no me quieres a mí Porque me he entregado a ti Y tú no me quieres a mí Los sentimientos, sentimientos De Hernán Torres Y los solitarios para ti No sé qué hacer Para olvidarme de ti ¿Cómo salir de este amargo café? Porque sin ti, yo me voy a morir ¿Cómo vivir esta vida sin ti? Porque sin ti, yo me voy a morir ¿Cómo vivir esta vida sin ti? ¿Cómo salir de este amargo café? Si vivo yo pensando en ti ¿Cómo salir de este amargo café? Porque sin ti, yo me voy a morir ¿Cómo salir de este amargo café? Porque sin ti, yo me voy a morir ¿Cómo salir de este amargo café? Porque sin ti, yo me voy a morir ¿Cómo salir de este amargo café? 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 Gracias por ver el video.